Grupo Paloma Amor de un estudiante, amor de un estudiante Casi a tiempo de su grado Su futuro brillante, su futuro brillante Le ofrecía su doctorado Pero la muerte impía, pero la muerte impía Ha cesado la existencia De un joven que vivía, de un joven que vivía Para esa bendita ciencia Ay, qué gran dolor Ha llorado el mercenario Sus padres y amigos Por el universitario Dios lo compromete ya en el cielo De gloriosas plenitudes Y su recuerdo aquí en la tierra Será ejemplo de virtudes Y esta va dedicada para todas las chicas de México y Argentina Y qué triste ha quedado Y qué triste ha quedado la novia del estudiante Porque se habían amado Porque se habían amado con un amor delirante Como último homenaje Como último homenaje Que al muchacho le brindieron Sus padres con coraje Sus padres con coraje El diploma recibieron Ay, qué gran dolor Ha llorado el mercenario Sus padres y amigos Por el universitario Dios lo corona ya en el cielo De gloriosas plenitudes Y su recuerdo aquí en la tierra Será ejemplo de virtudes ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Vale, pedrico! ¡Vale, pedrico! ¡Suscríbete!